¿Aló? Yo te voy y te jodo y te cago ¿A qué me vas a hacer tú? ¿Yo qué te voy a hacer? Ni lo sientes porque lo tienes tan grande Bueno, estoy yendo ahorita señora a cortarle el tubo, ¿ya? Ah, cortenle a su abuela Perdón, ¿por qué me dices eso? Ah, porque el tubo a mi nadie me lo corta, solamente mi marido Un poquito de respeto le dices Ah, sí, un poco de respeto Ya, este, deje de hacer esos, este... Aparte, dile que toda la calle se está inundando Vamos a hacer... Ah, sí, que se inunde, no me interesa Bueno, carezamos... No, carezamos a su abuela, a su padre, a toda la concha y su madre, ¿ya? Ya, pero a mí no me... Ya, a mí no me veo con huevadas Ya, vamos a hablar... Ya, vamos a hablar que nada, yo no tengo nada que hablar con usted Vamos a hablar entre personas civilizadas Métese la lengua al culo si no tiene a dónde meterse Perdón, señorita, un poco de respeto Ah, el respeto te lo merezco yo Vamos a hablar entre personas civilizadas Porque usted ha dicho que yo cocino con agua de water Vamos a hablar entre personas civilizadas ¿Ah, sí? De hombre a moco ¿Ah, sí? Mejor porque no, yo no hablo de mujer a ñoco Qué bueno, parece que te conocía, flaco Ah, eso no me gustó Hola ¿Aló? ¿Sí? ¿Buena, familia Quintana? Sí, ¿cómo ya hablo? Sí, ¿con quién tengo gusto, perdón? ¿Con quién estoy hablando usted? De la familia Quintana ¿La titular, por favor? ¿De dónde llaman? Sí, de teléfono ¿De teléfono? ¿Pero a quién quieres...? ¿De qué...? ¿Para qué llamas? Es este... Por un tema de un pago de un servicio ¿De qué servicio? Para hacerle el tema del cable ¿Qué cable? Vamos a cortar el cable El cable de la ropa no va a ser, pues señorita Oye, ¿qué mejor es ese rato, poincha tu vida? ¿Quién eres? Ya, este... ¿Cómo podemos hacer para poder restituir el servicio? Oye... Porque parece que ustedes han estado... Y el cable de la ropa lo tenemos que cortar Porque han estado... ¿Pero por qué le puedes usar el cable a tu marido? Que de repente ya no funciona Pero explícale, explícale que los malos olores Porque están lavando con agua de water Sí, están lavando la ropa con agua de water Ya, ¿y a ti qué te importa? Ya... Es que los olores salen, pues con el aire que te lo lleva Los vecinos también están oliendo todos esos olores Ya, señorita... Y vamos a... Cámbiate de casa, pues, cámbiate de casa Y así no vas a olerlo como lavo yo Ya, vamos a proceder con el tema, señorita malcriada Ya, señorita babosona Porque estás que me jodis, hijo Eso no tiene nada que hacer ¿Pero por qué están malcriadas, señorita? ¿Por qué? Porque estás que me jodis Ya, mire... Mire que yo soy cojuda Que me llaman para cortarme el cable de la ropa Ya, pero escuche, cádeloro, mira ¿Cádeloro? Si tú me reconocerás a mí que yo tengo cádeloro Para tu información tengo que decir chancho, mamita Ya, perfecto Ya, ya... ¿Ya terminaste? Ya, sí, vamos a ir a hacer... Oye, si quieres chistes gratis yo te lo voy a dar Pero no me jodas Ya... Están yendo para allá para hacer el corte del servicio, señorita Ya... Que me corten todo lo que quieran, pero no me jodan Ya... Y dile al cabrón que está atrás tuyo diciendo lo que tienes que decir Atruya Que vaya... Que vaya al burrer ese que está por no sé dónde Y ahí también que mande a todas las polillas, ¿ya? Oye, tía, ¿qué pasa? ¡Qué polillas! ¡Qué polillas! ¡Qué polillas! Es... Bueno, no voy a decir nada más ¿Qué pasa? ¡Oh!